Hugo, Paco y Luis, Mimi y Daisy en un horario espectacular. Todos los domingos a las 2 y 30 del día por la cadena 2. Mickey y Donna, para toda la familia, presenta Punch. ¿Y dónde lo conseguiste? El oso Yogi viene en mi latino. Mira, Rubu, Super, Perkins, toda la banda. Pégalas donde quieras. Son 24 divertidas figuritas. Colecciónalas. Vienen en tu latino. El helado de la rica sorpresa.